En vida yo quiero, madrecita mía, que escuches mis versos Vengo a agradecerte por todas las cosas que hiciste conmigo Nada se me olvida, todos los recuerdos que tu amor profundo pudo hacer por mí Porque yo viviera y tuviera vida, pusiste en peligro la tuya mamá De Dios el buen Padre, regalo tan grande, ella es mi madre Adornan virtudes, amor y ternura, paciencia infinita Tu amor tan inmenso, como el mar profundo, tus palabras fieles, dulces como miel Con ellas me enseñas, me cuidas, me guías Que dicha es la mía, que aún vivas mamá Recuerdo estos tiempos, te quedabas sola, sola con tus hijos Nunca te quejabas, nada reclamabas, Dios te acompañaba Tus magicas manos, creaban mil cosas Para que a los tuyos, no les falte el pan Por esto y por muchas, muy agradecido Con mi alma te digo Te amo mamá Por esto y por muchas, muy agradecido Con mi alma te digo Con mi alma te digo Te amo mamá Ha 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 Ha